La mañana de este lunes, el mandatario coahuilense Miguel Ángel Riquelme, acompañado a los alcaldes de Torreón y Matamoros, además de legisladores y representantes de la iniciativa privada, asistió a la presentación del proyecto Surman Industrial Park Mieleras, que involucra una inversión global de 750 millones de pesos en varias etapas. En el sitio, Hassan Manzur González, director del grupo, dijo que se construye la primera nave especulativa de más de 15 mil metros cuadrados que podría albergar a una empresa dentro de algunas semanas, aspecto que ciertamente destacó el gobernador de Coahuila al referir que normalmente se acostumbra que al anunciar un parque industrial se muestran los terrenos en los que se construirán las naves industriales, pero la laguna no se había entrado en la etapa especulativa. Es un parque donde van a venir muchas empresas y de las cuales muy pronto, estoy seguro, la parte especulativa era algo que le faltaba a la comarca lagunera y hoy en día se está poniendo a la par de otras regiones, de verdad, en competencia y en competitividad. En este acto formal, el secretario de Economía de Coahuila, Claudio Bres Garza, apuntó que ya suman 62 anuncios de inversión, los que se han hecho en este año por parte del gobierno estatal y que aún faltan, mientras que por parte del alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, dijo que se continúa avanzando en la generación de empleo formal en el municipio y en la región, considerando que este nuevo desarrollo inmobiliario para alojamiento industrial se ubica en Mieleras, en los linderos con Matamoros. Para Meganoticias, Jaime Gutiérrez. Gracias.